Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM Hoy les voy a mostrar 3 slots que son fáciles de entrar al bono Vamos con todo con esta serie para que ustedes puedan entrar a slots que los puedan meter al bono rápido Aclaro no son bonos que paguen que suelan tratar bien no Unica característica de estas slots que sean fáciles de entrar al bono vale Hoy voy a intentar conseguir esos 3 bonos y ya saben que todo esto es en 1xbet Código Sexter gente código Sexter cuando se estén registrando en 1xbet vale Donde ponen correo de que país o número de celular ahí les aparece que si tienen un código Ahí ponen código Sexter vale Entonces amigos no los detengo mas espero que el video les guste y vamos a verlo Y bueno hoy si voy a traer algunas slots que a la mejor casi 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 nunca juego Entonces aunque ustedes me vean en Twitch me vean en streamings o cosas así Son slots que casi nunca traemos ahí vale La primera Secret City Gold Vale Sociedad secreta del oro Ok Algo así no algo así Entonces este slot A veces mete rápido al bono vale Vamos a ver si si es cierto vamos a ver si les fallamos Hoy yo les voy a mostrar 3 slots que meten rápido Vale A la mejor 1, 2, 3 slots no nos meten Pero de que van a haber 3 Van a haber 3 bonos el día de hoy Yo aquí tengo una lista De 6 slots Vale Vamos a ver si las 3 que escojo nos meten rápido Y si no voy a ir agarrando de las otras slots A ver si si algunas o mas bien las 3 nos logran meter Uy ese por 10 es muy bueno Es muy bueno es muy bueno vale vale Esta pagándose sola esta tratando bien Y vamos a ver Secret City Gold Yo creo que todos ustedes lo saben Han de decir porque trae esta slot Nunca la juego la verdad Pero haciendo pruebas este Y todo eso Yo anoto hay mas o menos las que suelen tratar bien Y que nos meten rápido al bono Y esta slot cumple esa temática Ahora vamos a ver si Si se tarda mucho en meternos O si trata bien en giros base Que de momento El giro base esta tratando muy bien Estoy arriesgando 1250 pesos argentinos en 10 tiros Pero ahorita yo empece con 56,537 Voy solo 300 pesos abajo Ese es con multi o sin multi Ojo Estamos ganando Ojito Empece con Voy a poner esto acá para que vean 56,537 pesos argentinos Fue con lo que empece en esta slot Vamos ganando Todavía no nos mete al bono Pero los giros base Nos están tratando muy bien Vale Entonces Ojo ese por Híjoles De su no era linea eso Pero Como ven esta Les digo Casi nunca la juego Tremenda sorpresa Que es para este video Vamos a ver si ahorita No tarda mucho En meternos al bono Voy a dar otros 100 tiros A ver si ya La logramos hacer Pero Nos esta dando 500 pesos de ganancia En 100 tiros Muy bien Muy bien Se esta manteniendo Al 100 Esta slot Ahí esta Vean Van a ver eso Yo empece con 56,537 Tengo 57,000 Casi 600 pesos De ganancia En 100 tiros Aplausos Para la Secret City Gold Porque Nos esta tratando Muy bien En 100 tiros Nos dio ganancia A veces A lo mejor Nos dio la ganancia Que tendríamos Con un muy buen bono Recuperarlo Del bono Más 600 pesos De ganancia Esta perfecto Entonces Vamos a ver Si en estos segundos 100 tiros Nos logra meter Máximo Le haría 100 tiros Todo depende De como me traten Los giros base Ahorita En los giros base Pues vamos ganando Obviamente Si vamos ganando Conviene seguir Buscando Y buscando Y buscando El bono Vean Uy Puso wild Pero no fue Una conexión Tan buena Ojo Como ven Sorpresita Que me estoy llevando No se si ustedes También Ojo A lo mejor No me mete Al bono Les digo Al final Será cuestión De suerte Si nos meten O no Pero las slots Que yo traigo Son las que Con frecuencia Nos logran Meter al bono Las que en promedio En menor cantidad De tiros Entramos al bono Pero Si no nos mete Al bono Por lo menos Esta haciendo Una tremenda Recomendación Para jugarla Porque esta tratando Bien en los tiros Base Y nos esta dando Ganancia Hasta a mi Me esta sorprendiendo Ya van muchos Baiteos Con esos dos Changos Necesitamos Tres skaters Para que nos Meta el bono Y vamos Con los últimos 100 tiros Los últimos A ver si nos Logra meter Porque le estoy Dando esta oportunidad Porque Vamos Igual con profit Después de 200 tiros Voy manten Bueno estamos Casi casi igual 100 pesos 200 pesos De profit Con este pago Bien Mal entonces Vamos mejor Que como empezamos Nada más falta Que nos meta El bono Último 100 tiros Me esta sorprendiendo Como tratan Los giros Base No había prestado Atención A sus giros Base Pero están Tratando bien Nada más Falta ver Si podemos Coronarla Con un bono Ahora En dado caso Que no nos meta Les digo Yo tengo más Pero de que Vemos tres bonos Hoy Vamos a ver Tres bonos Vale por favor Secret City Gold Nos has tratado Muy bien En giros base Nada más Corona tu actuación Con tres Changuitos Tres skaters Para que podamos Entrar al bono O suelta una función Especial muy buena Como las que había Estado soltando Y diez Diez no conectan Ese ratito Me sorprendió Que pusiera Wild Puso Wild Solo que no hubo Buena conexión Y el baiteo Está baiteando Un montón Pero no nos conecta No nos mete Al bono Muchos baiteos Con dos changuitos No se anima A poner el tercer changuito Vamos a ver Tenemos los reyes Vale Y buena cantidad De Wild Se está pagando Solita la slot Ahí va más o menos bien Y a ver Quedan veinte tiros Ahí está el bono Por fin Que corone Que corode Que corode Que corode Muy buenos pagos Tremendos giros Vamos 500 pesos abajo A ver si los recuperamos Vale Se tardó A mi gusto Se tardó en meternos Al bono Pero Les digo Se la perdono Porque los tiros Me anduvieron tratando Muy bien La verdad Muy 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 bien Vamos a ver el bono Vamos a ver Si podemos coronar Algo bueno Y queremos subir Ese multiplicador Que tenemos ahí Dale Necesitamos conectar Conectar en las Esas casillas especiales El skater No se que hace el skater Ok Vale Muchos skaters Por favor Y muy difícil Que Oh bueno 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 Dio uno que conecta Cada vez que conectamos Con las figuras Que aparecen Nuestro multiplicador Va a incrementar Vean Incremente Ya vamos En un por cuatro Bien Aquí aseguramos Que conecte No yo digo Bien Venga Por cinco Tremendo Tremendo Secret city gold Me está sorprendiendo Está tratando bien En los giros base Principalmente Se tardó en meternos Al bono Pero nos metió Que es lo importante Aquí va a conectar Tenemos ya Un por cinco Quedan dos tiradas Un por seis Ya Me gustaría Mucho Que pusiera Ustedes ya vieron En giros base Se aventó Buenas figuras Ojalá Aquí se aviente Una figura Grande O algo así Con multiplicada Aquí no va a poner No Tiro muerto Y aquí Pone una figura Especial De esas Y no puso Figura Y vale Al final Vamos a terminar A que terminen Estos tiros Vean Que figura Se puso Ahí Vean Por qué No se aventó Eso en el bono Lo malo Que se lo aventó Sin multi Pero Tremendos giros base Un sensacional Siento que es muy buena Recomendación Se tardó en meternos Al bono Pero los giros base Perfectos Tremendos giros base De la Secret City Goal Me sorprendió Bastante Ahí vamos a ver Si se avienta multi O se aventó Un multi por dos Fue un buen pago Ojo Resumen Este fue el último tiro Si Yo empecé Con 56 mil 537 Tengo 57 mil Vamos mil pesos Arriba Casi lo decía En giros Casi Tremendamente bien Primera recomendación Bien Bien para la Secret City Goal Ahora Vamos con otra Que también Los puede sorprender Bastante Porque no la juego Muchos de ustedes Me han estado diciendo Juega 3 dancing Juega 3 dancing Ahí lo escribí mal Juega 3 dancing 3 dancing 3 dancing monkeys Porque mete rápido El bono Ignoraba los mensajes Porque yo ya quería Grabar este video ¿Vale? No quería quemarlo En este Nada más por jugarla Así 3 dancing monkeys Es una slot Que igual Casi no juego Si ustedes Nos están en tweets Casi todos los días Pues saben que Esta nunca la jugamos Pero Ojo que puede meter Rápido al bono ¿Vale? Ahí Se van dando Este Changuitos A los changuitos No sé Se les va dando Como que su color Vale Buen pago Y de la nada A veces Pum A veces Suelta el bono ¿Vale? Aquí no necesitamos Nada Sino Ahí Podemos ver Como que van Recolectando Y en algún momento Nos tirará el bono O Necesito 3 skaters Vamos a ver Si los suelta Y a ver Si los changos Me ayudan A hacer algo ¿Vale? Según yo Los skaters Es ese símbolo Chino 3 skaters Y nos mete Al bono Y Ahí dentro Del bono O aquí Los changuitos Pueden dar algo Ahorita vamos a ver Si se los puedo mostrar A ver si la 3 Dancing Monkey No nos falla ¿Vale? El changuito azul Dice Que da Wilds con multiplicadores Changuito verde Da más wilds Y el changuito Da más vías Da como maneras O formas O algo así Vamos a ver Vamos a darle Su chance 3 Dancing Monkeys Vamos Primero 100 tiros Ya me bajó Un poquito Esta sí bajó Pero Hay que contemplar Que aquí los giros Son de a 15 pesos No son de a 10 De a 12.50 Sino de a 15 pesos Argentinos Necesito Estos 3 skaters Necesito Las 3 figuras Chinas Por favor Anímate 3 Dancing Monkey Anímate A soltar Ojo Ahí Me va a poner Más wilds ¿Ya lo vieron? 5 tiradas Con wilds verdes Ya estamos entrando A una parte Del bono Ojito Esta por eso La contemplo Porque trae Muchas cosas 2 tiradas Más un premio Y Según tengo Que me va a dar Muchos Ah no De hecho Ya lo estoy Me estoy acordando Los símbolos Chinos No son skaters Son wilds Vale Son wilds Entonces realmente Ahorita Ya entramos Al bono Ese símbolo Chino Ven Es wild No es un skater Es un wild Ahí tenemos Dos wilds Que son los símbolos Chinos Es lo que les digo Aquí ya entramos A uno de los bonos Que tiene Según este bono Consiste Es el bono Del chango verde Es un bono Que según Me da más wilds Ahora Me da Otras tiradas Con el chango Que trae más vías Ojo Ya vieron Cómo creció Tenemos Dos bonos Este Juntos Unidos El del chango rojo Y el del chango verde Todavía aquí pudiera Soltar el del chango azul Pero esto que estamos viendo Ya es el bono Ahí está el chango azul Híjoles No salió el chango azul ¿Chango azul? No sale el chango azul Esta fue la última tirada Y no salió el chango azul Pero ojo Este fue el bono gente Este fue el bono Estaba medio confundido Pero lo Este símbolo chino No son skaters Eso no lo necesito Para entrar al bono Eso solo son wilds Ahorita ya vimos el bono Dentro del bono Puedo entrar al bono azul Bono verde O bono rojo Y dentro del bono Podemos conseguir Los otros bonos Para obtener Un script muy bueno Y hacer que pague más Entonces Este slot ya cumplió Los primeros 50 tiros Se aventó el bono ¿Vale? Ya cumplió la 3 dance monkey Ojo Les digo Estos bonos No son contemplados Como Bonos que paguen No Solo son slots Que nos meten rápido Al bono ¿Vale? Son Nos meten rápido Pero no implica Que paguen bien Que paguen mal O algo así Eso ya será algo De cuestión de suerte Me voy a aventar 50 tiros más A ver si podemos Ver otro bono Bajamos en saldo Bajamos el saldo De que nos metió el bono Nos metió el bono Pero en ustedes queda Si si le quieren dar oportunidad O no Ahorita el bono Estuvo muy bueno Lo malo Que no nos dio El mínimo Changuito azul Estuvimos cerca De ganar el Changuito azul Y no lo soltó Pero se le vio el potencial ¿No? Tenemos un 5 por 3 Y se hacen 5 por 5 Luego con más wilds Ojo Entramos a otro bono Otro bono Gente les digo Es una slot Que mete rápido el bono Vamos a ver Si hay dentro Pum Nos da más Ojo Por favor Que nos metan al bono El Changuito verde Y Changuito azul Otro Changuito verde No No nos da el Changuito verde A ver si nos suelta Otro bono aquí Oportunidad del bono Del Changuito verde Nada Aquí a ver Que nos da tiradas extra Una tirada adicional Vale 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 Cuatro tiradas de 6 No es bono Y Vamos a ver Y hubiera tirado Tiradas gratis 10x de pago Ojo Este bono Comprarlo No lo recomiendo mucho Recomiendo más Hacer y hacer Y hacer giros Vamos a esperar A que terminen los tiros Y Vamos a pasar Con la tercera slot Que por lo regular Mete Rápido al bono Vale Esa slot va a sorprender Es una slot Que ahorita Yo no recomiendo Para nada Pero mete rápido al bono Es algo Es algo fea Ojo Empecé con 56 mil Ya tengo 55 mil Y vamos ganando Pero la 3 Dancing Monkey Esa si abusó Esa si abusó Y ojo Big Bass Para quien todavía No la conoce Big Bass Es una slot Que al igual Que la mayoría De las Big Bass Suele meter rápido Al bono Solo que les digo Ahorita no Vamos a hacer giros De a 10 pesos Ahorita no la recomiendo Porque sus pagos Están por los suelos Se los dije Una slot Que mete rápido Al bono Dos tiros Tomala Bono Hemos cumplido Gente Las 3 slots Las 3 slots Que yo les decía Que nos metían Rápido al bono Lo hicieron bien Entonces amigos Espero ganarme Su like Por favor Espero ganarme Ese like Porque esto cuesta Mucho trabajo Determinar Buscar Probar una Probar otra Moverte por aquí Por allá Cuesta mucho trabajo Detectar Cuáles nos pueden Meter rápido Al bono Pero aquí Estamos para eso Vale Entonces ojalá Dejen su like Es una enorme Ayuda y apoyo Me voy a terminar Los 100 tiros A ver si me logra Meter a otro bono En los giros Que quedan Vale Y mientras Yo se los dije Es un bono Que realmente No recomiendo Todavía para nada Si lo farmean A lo mejor Los puede tratar mejor Pero si este bono Lo compran Híjoles A mi me ha estado Tratando mal Y mal Y mal Y mal Y no le puedo ganar Y no puedo Y no puedo Y no puedo No lo recomiendo Pero Les digo Cumple Con que es una slot Que mete Rápido al bono Vamos a ver Último tiro Uy No subió Venga Venga Ojalá que me calle Pállelo Si cuesta Slot Por favor Subimos El segundo nivel Vale Siempre es emocionante Ver algo así Ayuda a cruzar los deditos Venga Aprovechamos Ese por dos Ese ya es buen pago Contemplando Que me metió El bono En dos Tres tiros Pum Es muy buena Victoria La verdad Eso es lo bueno De entrar a slots Que nos meten Rápido al bono La idea es No gastar Tanto dinero Y que nos meta Rápido al bono Y que el bono Aunque no sea bueno Pues pague Este pago Es un 60x Es un pago Algo bueno No tanto Para recuperar Pero es algo bueno Si compráramos El bono Es algo malo Pero como me metió El bono así Es un buen pago Íbamos perdiendo Y ahorita Gracias a este bono Ya recuperamos Un poquito más Entonces Está perfecto Y todavía puede Aventarse otro pescador Último tiro Aventate un pescador más Hazme aprovechar Ese multiplicador Por dos Y ya dos Se lo aventó Ok Vamos a terminar Los tiros A ver si nos mete Otro bono Se tardó Dos tiros Gente Fue muy rápida La Big Bass Halloween Nos metió de volada El bono Pero les digo Ahorita nada más Me salvó Que nos metió así Si hubiera comprado El bono Hubiera sido un pago Más o menos Bueno Porque nos hizo Recuperar más De la mitad De lo que costaría El bono Pero como nos metió Rápido Pues fue buena Ganancia inicial Ya nos está dando Varios baiteos Y vamos a ver Que pasa Faltan 60 tiros Ojo La 3 Este La Secret City Gold Se tardó En meternos Al bono Pero solita Se estuvo pagando En los giros Y luego el bono Pues nos metió La 3 Dance Monkey Pum A dos bonos En 100 tiros Los bonos No son tan buenos Pero ahí vieron El potencial Necesitamos cargar Un bono Dentro del bono Y pum Puede explotar Y la Big Bass Halloween También Menos de 5 tiros Ya estábamos Dentro del bono Hemos cumplido Y vamos a ver Que pasa Con estos últimos giros De la Big Bass Halloween A ver si nos logra Meter Y Tengo un plan Vamos Voy a comprar Un bono Vale Yo también Pretendo Dar un buen ejemplo De como jugar En el casino Soy el conejillo De indias Soy el que debe De perder dinero En lugar de que Ustedes lo pierdan Es un bono Que suele tratar mal Lo voy a comprar Esto lo digo ¿Por qué? Ahorita como Me metió muy rápido Al bono A lo mejor Muchos de ustedes Van Y rápido Rápido Me metió A él lo metió Bien rápido A mí también Y a lo mejor Los decepciona Entonces Me hago Me siento en la disposición De comprar el bono Para que vean Realmente Como trata el bono Casi nunca Trata bien Entonces Para que no se vayan Con una idea errónea Para que vean Al 100% Cómo es que funciona La slot Vale Aquí sale El primer pescador Mis giros Son de 10 pesos Ya tenemos 20 pesotes Falta recuperar Nada más 980 En solo 5 tiros Necesito 3 pescadores Para subir de nivel Y vamos a ver Uy Se aventó 2 pescadores Ok 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 3 tiros Para un pescador El pago Es tan malo Todavía Que siento Que si me hace Subir de nivel Uy Me hizo subir De nivel Vale Se va a aventar Ahí algunos rayos Vale Hemos pasado El 10x El pago Todavía es malo Tenemos 12x De pago Nos hace Uy 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 A ver si no me ilusiona Vale A ver si no me ilusiona Este bono A ver Obviamente No Eran muchos peces No iba a salir Un recolector 10 tiros Para 3 pescadores Uy 9 tiros Para 2 pescadores Se va a hacer O no se va a hacer Gente Se hace O no se hace Vamos a ver Ay No te tardes Mucho en tirar Los 8 tiros Para 2 pescadores Hijos Eso No te tardes Por favor Avientate un pescador Ya Vengas Ve llegar A ese 10x3 Ojo Su pago Todavía es horrible Es un 20x Su pago Todavía es muy malo Faltan 4 tiros Y Yo ya se los dije Desde el inicio Les dije Esta es lo Nada recomendable Ojo Ya Este ya es un mejor pago 2 tiros Para un pescador Pero aquí ya me puede matar Aquí ya me puede dejar Frito Y ya no darme más Aunque ya recuperamos Gran parte De lo que vale el bono Eso es bueno Porque esta es lo de esta Barroba y robe Y robe Ya no nos hizo avanzar Pero vieron Más o menos Vieron los pagos Si vemos Un historial Vean los pagos 10x 10x 60x 20x Ven ahorita Lo que ahorita me pago Es lo mejor que me ha pagado Esta slot Para que ustedes se den una idea Y eso que compre el bono O sea Es una slot Que ahorita No la recomiendo mucho Pero no deja de ser Una slot Que nos mete Rápido Al bono Vale gente Ya saben Si están viendo este video En la nochecita En la descripción del video Esta el link A mi canal de Twitch Denle click Porque seguramente En este momento Estoy en vivo Vale Y dejen su like Si quieren ver Otra parte De top 3 slots Fáciles De entrar al bono Amigos Yo me tengo que despedir Y nos vemos Hasta la próxima